Y en nuestra última parte de Café y Té vamos a hablar con dos de las personas de un grupo, un grupo que nació a través de las redes sociales, a través de Facebook, ya saben que hoy en día todo lo conocemos a través de este tipo de medios. Internet es un mundo paralelo en el que si no estás parece que no existes. Y a ellos con un grupo de amigos se les ocurrió crear un grupo que se llama Estepona en el alma. Están con nosotros Fernando Rodríguez, muy buenas tardes Fernando, y Juan Baza, buenas tardes Juan. Y sois dos de los componentes de Estepona en el alma, pero me tenéis que contar un poquito cómo surge esta idea, a raíz de dónde está habéis reunido un grupo de amigos. ¿Cómo se os ocurre crear este grupo de Facebook? Pues surge porque estamos unos pocos amigos y yo un día digo, vamos a hacer un grupito donde hablemos de nuestro pueblo, de nuestra gente, nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestras calles, el campo, el mar, lo nuestro. De aquí de Estepona. Y las vivencias de cada persona, las fotos antiguas de gente del pueblo. Y la verdad que se ha aceptado bastante bien Estepona porque hablamos siempre en positivo del pueblo de Estepona. Sois como un escaparate en el que mostráis lo que ocurre en Estepona y lo que ha ocurrido. Porque si alguien quiere entrar en el grupo y colgar una foto, oye, primero me imagino que la revisaréis para que no sea nada ofensivo, ¿no? Y nada que no se pueda colgar a través de una red social, ¿no? Pero si yo tengo una foto antigua de Estepona, ¿la puedo colgar en vuestro grupo? Perfectamente, María José. Sin problema ninguno. Y además a la gente le encanta de retroceder un poquito en el tiempo y recordar a sus familiares que a lo mejor en cierto modo no están actualmente, pero hay mucha gente del pueblo que está vinculada a ellos y siempre le gusta ver esos recuerdos en imagen. La idea es nada más y nada menos que hablar de Estepona, que se conozca y que este grupo cada vez sea más grande y que salga también o que se incluya gente fuera de Estepona, ¿no, Juan? Sí, eso es una de las cosas muy bonitas, que hay gente del pueblo de Estepona que vive fuera de nuestra ciudad y fuera de España y fuera de Andalucía. Y eso es una de las cosas muy bonitas porque hay gente en Luxemburgo. Yo tengo dos primas mías que son de aquí, que están en Estados Unidos, en Francia, en Australia nos ven, en los países nórdicos, también gente de Estepona, en Inglaterra, y le gusta mucho, pues ven, ponemos fotos, por ejemplo, de la última remodelación de una calle que está preciosa como están ahora, porque pues la ven y le entran lloranzas. Y tantos días por esa ventanita que es Estepona del Arma ven su pueblo como está ahora o como estaba antes, pero lo tienen siempre dentro de su corazón y le gusta mucho de recordarlo. Vamos a ir viendo alguna de las fotos que colgáis en este grupo, es un grupo que se llama, lo recordamos, Estepona en el Arma, así, esa es vuestra portada de Facebook, una de las fotos, y cualquier persona que quiera formar parte de Estepona en el Arma solo tiene que buscar y agregarse, lo agregáis vosotros. Lo agregamos y vemos el perfil que tiene, que sea siempre con buena fe, porque hay gente que son prestamistas que lo dejamos fuera, gente que no nos interesa, la resazamos, pero gente que vemos su perfil, que son, que da el perfil del grupo, lo integramos. Ahí vemos que no solamente publicitáis las calles, sino que hacéis actividades, ¿no? Hacemos moraga, hacemos arroz, en fin, de todo un poco. Para que la gente se apunte, ¿no? Me imagino, Fernando, para que os conozcáis, para crear un grupo también, ¿no? Exactamente, lo que intentamos es que entre la gente de Estepona mantengamos una cierta amistad, en la cual ya prácticamente en el año que llevamos de existencia, pues ya prácticamente casi todos los que estamos ahí ya formamos casi una familia, porque son ya muchos meses de convivencia, ya no solamente a través de las pantallas del móvil o del ordenador, sino también personalmente, como se puede apreciar ahí en la imagen. ¿Y cuántos podéis llegar a ser en el grupo actualmente, al menos a través de Facebook? Actualmente somos casi 7.200 personas. Oye, eso son muchas, ¿eh? Eso son muchísimas personas. ¿Y que participen activamente? Efectivamente habrá un poquito menos, va bastante menos, pero bueno, lo importante es que la... San Isidro... La sopa campera, ahí la tenemos. Eso es un glamour. Eso es santiceña del pueblo de Estepona. Esto fue una merienda. Con todas las mujeres. Oh, eso es las mujeres. Porque vuestras mujeres todas participan en Estepona en el alma. Sí, se involucran y la verdad que les gusta porque es que hacemos, como se suele decir, una piña. Nos reunimos hasta 200 personas en las convivencias que hacemos, que es solamente para pasar un rato en el campo, en la playa. Incluso hemos hecho, con la delegación de cultura, nos llevó un día a hacer un paseo de cultura que estuvimos en la iglesia de... Perdón, en la torre de reloj, en el orquidiario y la verdad que fue muy bonito. Entonces, una de estos... Cultura, un paseo de cultura. Una ruta. Una ruta. Una ruta. Que nos la hizo Guerrero. Bueno, es que José María Guerrero adora Estepona. José María Guerrero y el Ayuntamiento de Estepona nos tienen las manos tendidas, que desde aquí le damos las gracias. Para todos. Porque vosotros, además, lo que queréis es promocionar Estepona. Y también, lo que queréis crear es un grupo de personas que a lo mejor hay mucha gente hoy en día en Estepona que se encuentra un poquito ahí despistada, no sabe o no tiene con quién relacionarse. Y también puede ser una buena oportunidad para crear un grupo de amigos, ¿no? Totalmente. El objetivo principal es que cuanto más gente seamos, mucho mejor. Y a la vez que se introducen dentro del espacio ese virtual, intentar de que podamos conocer a esa persona y que se integren las actividades que se vienen realizando cada vez que proponemos algo. Proponéis de todo. De todo. Lo próximo que vais a proponer, Juan. Pues lo próximo es una... Hay algo cercano ya, ¿no? Sí, para el final de mes lo tenemos ya proyectado. Ya lo vamos a decir que se enterará Estepona porque este programa tuyo lo vea todo el mundo. Ah, y que así me gusta que lo vea todo el mundo. Hombre. Tiene mucha audiencia. Vamos a hacer una olla de callos. ¿Una olla de callos? ¿Dónde? En los Pedragales. ¿Y a eso cómo se apunta la gente? ¿Cada uno tiene que pagar una cuota? No. ¿Llevamos algo? ¿Cómo se hace? Pues nada, nosotros a lo mejor decimos los gastos. Porque en el trabajo nosotros lo hacemos, pero eso es sin ánimo de lucro. Eso es entre amigos. Como tú quedas en el campo, dos o diez matrimonios, vamos a poner un fondo. Por lo mismo, a lo mejor tres o cuatro euros, cinco por persona. Y nos cargamos allí la sangriita, los callos, lo hacemos nosotros todos. Es como una convivencia. Y nos lo pasamos muy bien. Claro, pero más o menos tendréis que saber el grupo de personas que va a ir para tener una previsión, ¿no? Sí, más o menos. Normalmente tenemos alguien que nos asesore un poquito, que entiende un poquito de cocina, para que más o menos tengamos una idea de lo que tenemos que comprar, evidentemente. Y también el grupo de personas que vaya a ir tendrán que ir, bueno, pues de alguna manera dejando un mensaje confirmando si van o no van, ¿no? Porque normalmente, exactamente, se abre una publicación donde se hace, donde se comunica el evento y después en la misma publicación la gente va dejando comentarios y distintos hilos de los que están interesados en asistir. Porque si no, luego pueden faltar callos. Exactamente. De todas formas, hayamos un control con un listado. Oye, si yo no estoy apuntada y a última hora voy, pues llevo una botella de vino, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? Hombre, normalmente todo el mundo que va confirma la asistencia, su asistencia, porque es lo que tú dices, para que no falte y todo el mundo quede contento. Pero si viene un amigo, por ejemplo, viene tú, pues nosotros le vamos a tirar un plato de garbanzo en condiciones. Ah, sí, me gusta. Y bueno, y bueno, eso está claro. Que te gustan los callos, ¿no? A mí me gusta todo, yo para comer soy buena. Y sobre todo, ya que os he traído café y té, que os voy a poner el té tan rico. Por supuesto. Que está muy bueno. Que no me quede yo sin mi plato de callos, ¿no? Invitada a estar ya, pero ya. Eso para final de mes. Aproximadamente cada mes queréis hacer algo. En el tiempo le damos un intervalo para no cansarnos mucho. Cada dos meses y medio. Aproximadamente. Te lo van pidiendo los amigos, nos lo van pidiendo. Niño, ¿cuándo hacemos algo? Pues ya lo vamos nosotros pensando. Oye, seguro que para Navidad estés pensando algo también. ¿Algo hay? ¿Algo hay? Ahí está dándole vuelta, ¿no? Ya saldrá algo, ya saldrá algo. Oye, que os están llamando, porque para reservar a los callos. Ya lo están reservando, ya van llamando. El problema del directo. El problema del directo. Bueno, sobre todo, no pasa nada, ¿eh? Si es que yo sé que iban a reservar los callos, pues estaban llamándote. Vamos a dar una pincelada de dónde pueden encontrar Estepona en el alma. Entramos en Facebook. Es un grupo abierto, pero siempre controlando al personal. Es decir, primero solicitamos entrar y vosotros miráis un poquito el perfil de la persona, ¿no? Porque os ha pasado de gente que lo que quiere es publicitar su empresa o dar a conocer los préstamos. Sí, los préstamistas. Los préstamistas, esto que no llegan a ningún lado. Eso pasa mucho. Que no llegan a ningún lado. Entonces, lo que queremos que sea Estepona, que realmente quiera participar en la actividad que tenéis. Porque el objetivo del motor vuestro es promocionar Estepona. Cierto. Sí. El objetivo principal es promocionar nuestro pueblo y lo que día a día vamos viviendo. Y como tú bien has dicho, hacemos una pequeña selección de las personas que estén dentro o encuadradas en lo que realmente queremos. Aunque sea de fuera, no hay problema. Y sobre todo, que es una cosa que quiero hacer hincapié también en el tema, es que una vez que ya se integra dentro del grupo, hay un apartado que pone publicidad marcada. Ahí viene una serie de, un pequeño reglamento interno del grupo para que la gente tenga un cierto comportamiento. Vale. Eso es muy importante. Sobre todo unas normas de comportamiento básicas. Normas básicas de comportamiento. Me imagino que no querréis nada que tenga que ver con el tema política. Eso es... Ideales, políticos... Totalmente. Ni fútbol, ni política, nada. Nada. Muchas veces se te va, por ejemplo, se te mete un hilo a alguien que ha puesto algo, pero normalmente estamos todos los días pendientes y cogemos y lo quitamos. Alguien te puede poner o te puede, incluso no es mi tipo tampoco, los insulto a las personas. Eso queda totalmente excluido. Eso es, vamos. Lo que pretendéis es la promoción de Estepona, contad lo que se hace, cómo cambia Estepona, cómo ha sido Estepona antes, imágenes para el recuerdo, todo eso. Esa gente del pueblo, incluso, por ejemplo, si alguien del grupo se va de viaje, pues puede poner su foto. Mira, grupo, estoy hoy en, ¿qué te digo yo? En Birbao, en Micono, en Londres. En las Islas Griegas, que hasta aquí es nuestro amigo. En las Islas Griegas. Sí, sí, que estaba más buena la cerveza española, ¿no? Ha hecho una parada. Es verdad. Es decir, cómo has aprendido a bailar el zirtaqui. ¿Qué más? ¿Me han dicho que lo he bailado como una jota? No, no puede ser, ¿eh? Hay que aprender mejor. Sí, zirtaqui. Es decir, yo creo que es difícil, ¿eh? Claro, que me imagino que la idea de Estepona en el alma es, oye, los que están fuera, que vean cómo cambia Estepona. Y los que estamos dentro, si yo me voy fuera, como he estado en Verona unos días, oye, pues pongo una foto de ese balcón de Romeo y Julieta. Qué bonito. Y puede también... Eso es un tema que quería yo hacer hincapié también, porque hay ciertas dudas en algunas personas que pertenecen al grupo, en las cuales dicen que eso es un tema muy privado o personal. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiere. Aquí nadie se le obliga a colgar nada personal. Incluso si va afuera, si tú eres de Estepona, eres de Estepona afuera y aquí. Y en la China. Si quieres compartir, y en la China, si quieres compartir algo que realmente te gustaría con tus amigos o con los del resto de los miembros, ¿por qué no? Pues aquí queda claro, Estepona en el alma es el nombre del grupo. Invitamos a todo el mundo que quiera participar de él y si encima lo hace activamente con sus comentarios positivos siempre o participando en las actividades, ellos encantados, ¿verdad? Perfectamente. La verdad es que la gente está involucrada. Como ya todos los que manejamos Facebook sabemos cómo más o menos funciona, hay gente activa diaria, hay gente cada dos días, hay gente que a la semana abre el Facebook, hay gente que solo mira, no da me gusta, solamente mira, mira, lo ve pero no dice nada. Como yo digo, los mudos, pero están ahí, son importantes, pero lo ven, que es lo importante. Entonces, siguen ahí, están ahí y lo miran porque nos lo dicen por las calles, lo ven, lo que pasa es que por lo que sea no ponen nada, pero bueno, están ahí. Bueno, no estamos obligados a poner nada, solo a mirar que también es muy lícito. Y los que estamos todos los días, pues habemos un grupo muy bueno y la verdad que tiene un dinamismo el grupo todos los días, muy movido y nos entretiene también, es un punto de entretenimiento. Pues Juan, Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Estepona en el alma. Me gustaría, bueno, nos gustaría de darle las gracias a todas las personas que han hecho posible este grupo. Por supuesto. Los que han estado antes y los que estamos ahora. Y que nada, que sin ellos, este grupo, sin el apoyo de toda la gente, no seríamos un grupo. Estepona en el alma es gracias un grupo a la gente que participa en él. Por supuesto. A los que lo han promovido y a los seguidores. Los que había antes, los que habíamos ahora y los que habremos hacia adelante porque esto vamos a seguir porque es bonito y nos gusta Estepona. Mientras ellos sigan estando ahí en la palestra, como decimos, nosotros estaremos también al mando. Lo sé, además que no nos corto. Depende de ellos. Os habéis dado cuenta que tengo que decir adiós ya, hasta mañana. Depende de ellos. Muchas gracias. Y no hay manera de cortarlo. Muchas gracias por todo. Ellos hablan y hablan, como en el grupo. Ahora esto lo veremos en el grupo también, ¿no? Hombre, el enlace te lo ponemos fijo, vamos. Fijo en el grupo. Juan, Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Padre José. Nosotros terminamos con ellos. Volvemos mañana, como siempre, a la misma hora, a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Solvemos. Solvemos. Volvemos. Solvemos. Volvemos. Gracias.